Esto es el arranque del segundo tiempo de un partido que tiene al Arsenal en ventaja en el marcador. Oscar. Recibe la pelota del Papo Gómez. Jordi Alba. La maneja de Young. Papo Gómez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Brillante el pase para Koque de cara al gol. Y entra a gol. Gol. Y esta jugada siempre hay que verlo con 13 o 13 si es posible porque fíjate que bien que le viene a los dos. Que traen la pelota el arquero solito siempre lleva la suerte y entra en la selección. Ahora me pregunto ¿dónde acaba? Con el cuadro, Oscar Rodríguez. Va de nuevo con la entrega su compañero. Herrera. Se abre camino sin problemas. Thompson. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Cruza la pelota y puede ser. Se le ocurrirá algo al Atlético en esta. Se le caerá un iría. Y esa pelota pega en el pano y se mete. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Frenkie de Jong con el balón. Oscar. Viene ahí ese pase filtrado. Recibe solo en el medio. Le llega la pelota a un compañero pero está complicado. Gol. Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Y tenemos que hablar de la defensa. ¿Qué manera de oficial no atirar ni siquiera a ir a buscar esas pelotas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!